¿Cómo está siendo esta semana un poco atípica de vuelta a los entrenamientos y cómo ha sido la sesión de hoy ya con el míster dirigiéndola? Hola, buenos días. Bueno, antes que nada quería desear una feliz salida y entrada de año a todos vosotros, a todos los esportinguistas y esperemos que el próximo año venga mucho mejor que este y que tengamos a luz todos. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Bea, veo a la gente que vino hoy, que se incorporó al equipo muy bien, muy animada, con ganas de sacar el partido del domingo adelante, sabemos la oportunidad que tenemos todos de volver a meternos ahí arriba, a seguir ilusionando a la gente, que es lo que queremos, y estamos muy concienciados de que hay que empezar bien esta segunda vuelta y seguir trabajando mucho para poder conseguir resultados y el más próximo es el del Lugo, que es en el que estamos centrados ahora. Segunda pregunta, Iván Álvarez, Diario del Comercio. Muy buenas, Borja. Decía Pablo hace dos días que, bueno, con la ausencia del míster son los tiempos que toca vivir, un poco toca adaptarse. Quería preguntarte cómo habéis llevado esa ausencia, ahora con medios telemáticos si que mantenéis un poco el contacto con él, y bueno, cuánto os influye que esté de vuelta él. Hola, buenas. Sí, ha sido un poco extraño para todos, al final estar entrenando sin el entrenador, sin el segundo entrenador, pues es un poco extraño, pero bueno, estamos tanto con José como con el preparador físico, con Edu, más el resto de ayudantes que había, diariamente sabíamos lo que teníamos que hacer los entrenos, porque ellos tenían comunicación directa con el entrenador, y entonces se hizo bastante sencillo todo. El nivel de entrenos durante la semana ha sido muy bueno, la gente estuvo muy metida, entonces, bueno, no se ha echado tanto en falta durante la semana. Ahora, bueno, tenemos estos dos días todavía para preparar el partido, y yo creo que no habrá ningún problema para llegar a las mejores condiciones el domingo. Soledad Rodríguez, TPA. Bueno, Borja, te quería preguntar, ¿cómo ha contado el partido de Lugo, sabiendo que prácticamente seguro vas a salir desde inicio en una temporada en la que quizás no estás participando tanto como a ti te gustaría, ¿cómo lo enfocas y si lo ves como una oportunidad para reafirmarte y ponerle las cosas difíciles al míster a la hora de elegir centrales? Bueno, pues como todos los anteriores de la temporada, con mucha ilusión, muchas ganas de que llegue y de poder estar ahí y de ayudar al equipo. Sabemos en la situación en la que estamos ahora que hay muchas bajas, que seguramente vaya a tener que jugar gente que no lo hizo hasta ahora en tantas ocasiones, entonces, bueno, pues dar todo lo que podemos dar nosotros para conseguir los tres puntos. Yo personalmente me encuentro muy bien físicamente y espero poder ayudar al equipo. Bea Otero, en realidad. Borja, decía ayer Rubén Alves, el míster del Lugo, que iba a ser un poco una jornada de circunstancias, porque venían los equipos del parón, muchísimos futbolistas que habían tenido COVID y se estaban recuperando, que iba a bajar un poco el nivel en estos partidos. No sé cómo lo afrontáis en ese aspecto, también, bueno, pues tirando de fondo de armario. ¿Y cómo ves al rival, a un Lugo que también estuvo con muchísimos casos y que además va a ser la visita de un amigo, como es el caso de Canella? Sí, así es. Siempre está bien ver a Robert, la verdad que tengo muy buena amistad con él y tengo ganas de verlo después de tanto tiempo, aunque bueno, ahora nos enfrentamos más casualmente, pero tengo ganas de verlo. Bueno, pues al final el equipo que mejor se adapta a esta situación, pero no solo nosotros, sino todos, en la Liga estamos todos en una situación parecida, entonces al final es adaptarse a lo que hay. El nivel nosotros no lo queremos bajar, nosotros queremos subirlo, entonces nosotros vamos a dar todo lo que tenemos. Habrá compañeros que igual no estén para 90 minutos, pero si están para 60, pues los vamos a necesitar. Entonces lo importante es que cada jugador del máximo que tiene dentro, para al final conseguir los tres puntos, que es lo importante y por lo que todos luchamos y lo que todos queremos. Sí, Bea, como quieras. Por incidir también, acabáis la primera vuelta con la victoria en Ibiza y empezáis esta segunda muy cargados de partidos, el de Lugo, después la Copa del Jueves ante el Villarreal, nuevamente otra vez el domingo ante el Málaga. Me imagino que con la intención de marcar ya desde inicio, igual que comenzó la primera vuelta con triunfos, para remontar en la clasificación. Sí, yo creo que tenemos que fijarnos un poco en cómo acabamos la segunda vuelta, que al final yo creo que acabamos con buenas sensaciones, después de esa mala racha que tuvimos. Las sensaciones del juego fueron buenas, entonces yo creo que es seguir un poco esa dinámica que llevamos y ahora pues sabiendo lo que tenemos por delante, lo más próximo es el domingo contra el Lugo, pero luego tenemos partido de Copa, tenemos otro el fin de semana de Liga, entonces sabemos lo que nos viene, que es un calendario difícil, pero sabemos que lo vamos a poder sacar adelante porque estamos muy concienciados en ello. Nada, aprovechando, bueno, es el día de cierre del año, una bastante clásica, ¿no? ¿Qué balance haces Borja de este año y qué le pides al siguiente, ya que estamos en época un poco de deserro? Bueno, yo creo que el año ha sido bueno, un balance bastante positivo, pese a esa mala racha final que tuvimos, pero bueno, al final yo creo que lo más positivo fue poder ver a la gente de vuelta en los estadios, ha sido una auténtica pasada poder tener esa sensación otra vez de nuestra afición en el Molinón y bueno, pues deseo que para el próximo año puedan seguir viniendo, que tengan mucha salud todo el mundo y que sigamos disfrutando del fútbol en el Molinón.